Yo creo que no, yo creo que no porque desde la elección extraordinaria del 2019, los mismos que hoy quieren dañar a la coalición encabezada por el PAN, ya estaban del otro lado, recordemos que son los mismos que fueron funcionarios en el gobierno de Pacheco Pulido o de Miguel Barbosa. Entonces, para mí no hay nada nuevo, yo no sé por qué se sorprende tanto a algunos compañeros de la prensa, si desde el 2019, el mismo que hoy está orquestando todo este golpeteo, ya estaba en la nómina del primer gobierno de izquierda, yo no sé dónde está la sorpresa. Y yo respeto mucho cualquier decisión que tome cualquier ciudadano, porque todos tenemos nuestro derecho de decidir a quién apoyamos en un proceso electoral. Esa es parte de las libertades que se tienen que garantizar en este país y en este Estado. Entonces, qué bueno que simplemente fuera máscaras, porque todos estos, orquestadores de esta supuesta desbandada, que no lo es en la realidad, ya estaban, estuvieron en la nómina del gobierno de Pacheco Pulido. Mi amigo Pepe Márquez estuvo en la nómina del primer gobierno de izquierda. Mi amigo Estefan Chiriá, que lo respeto, pues él estuvo en la nómina del primer gobierno de izquierda. Entonces, no sé cuál es la sorpresa. No hay sorpresa, para mí no hay sorpresa. Al contrario, creo que el PRI hoy tiene la oportunidad, como lo está haciendo, de formar una nueva generación de hombres y mujeres, jóvenes, que hay mucho joven talentoso en el PRI, y los que tienen la mente del viejo régimen, pues solitos ya se habían ido. O sea, yo no sé dónde está la sorpresa. Si son los mismos que estuvieron en la nómina de la Secretaría de Finanzas, como secretarios, como subsecretarios, como delegados, ellos ya estaban en la nómina del primer gobierno de izquierda. Y lo que sí es importante, que hay que reconocerle, es que el gobernador debe de seguir manteniéndose al margen. Y eso es fundamental para que en Puebla deje un buen sabor de boca este gobierno. Es importantísimo que el gobernador no meta las manos en este tipo de decisiones. Estoy seguro que no lo ha hecho. Pero creo que le sirve a la vida pública que previo a que arranquen las elecciones, pues uno es libre de decidir de qué lado de la historia está. Así como yo decidí sumarme a Lalo Rivera, sumarme a Mario Riestra, porque los conozco, porque sé que fue más exitoso el primer gobierno de coalición con la izquierda y el PAN, que el primer gobierno de izquierda que hubo en Puebla. Hasta ahí me quedo.